Buenos días, hoy nos encontramos en el Hospital San Joan de Alacán y tenemos el gusto de compartir conversación con José Luis Jurado, él es enfermero de este hospital, supervisor de docencia y recientemente premio Humanizar otorgado por el Centro de Humanización de la Salud. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí y enhorabuena. Bueno, muchas gracias a vosotros por interesaros por el tema de la humanización. La primera pregunta, ¿qué se siente, qué significa para usted este premio? Bueno, este premio ha significado el reconocimiento, no solamente a mi persona, sino a todos los miembros de la Comisión de Humanización, que como sabéis ha estado liderada por un profesional de enfermería en este caso. ¿Qué significa la Comisión de Humanización? ¿Qué es la Comisión de Humanización y qué objetivos tiene? Bueno, la Comisión de Humanización empezó como grupo de trabajo allá por el año 93, en el que una enfermera, Pilar Manrique y yo, pues nos encontramos y la dirección nos facilitó el que pudiéramos crear ese grupo para formarnos en algo que creíamos que tenía que cambiar en el hospital y era la humanización. Nuestros objetivos son, el primero de ellos, formarnos para formar, posteriormente crear cursos y actividades de humanización, detectar actitudes deshumanizadoras en el centro y proponer actividades para corregirlas. Y especialmente, sobre todo, la formación y también el apoyo directo a los enfermos y a los familiares. ¿Cómo se consigue humanizar un hospital? Bueno, el hospital está humanizado, lo que pasa es que hay que humanizar aún más. La sociedad exige cada vez actitudes más humanizadoras y la humanización requiere especialmente formación. ¿Es difícil esta tarea? Pues tan difícil como escuchar, tan fácil como escuchar. Escuchar lo que dicen los pacientes, lo que no nos dicen. Y detectar sobre todo que hay sufrimiento y en el que nosotros como profesionales tenemos que proporcionar alivio a ese sufrimiento. ¿Quiénes son los alumnos de estos talleres y cómo conseguís transmitir todos estos objetivos? Bueno, hemos impartido a lo largo de todos estos años unas 1.800 horas en cursos relacionados con la humanización. Los alumnos que asisten a ellos son profesionales de toda la provincia, todo aquel que los solicita. Lo que pasa es que a veces acuden las personas que menos lo necesitan. Hace falta que se arriben a aquellos que desconocen la humanización para poderse enamorar de ella y poner en práctica, aprender a humanizar. ¿Cómo conseguís que esa persona se enamore de la humanización? ¿Qué técnicas utilizáis? Bueno, cada persona tiene su estilo. Cada profesor o cada persona que participa en el curso tiene un estilo totalmente diferente. Pues yo utilizo a veces el buen humor, la mirada, una nariz de payaso que te la puedes poner para enseñar a los alumnos a mirar, tanto a los de los cursos de posgrado como en pregrado en la Universidad de Alicante. O mostrarles el sufrimiento que puede ser negro, frío, duro, pero que si lo vas tocando, lo vas pasando, lo vas acariciando, al final es más cálido, se ha calentado con el calor humano. O bien evitando las frases hechas. Las frases hechas son castañuelas que damos a la persona. No te preocupes, ya verás que todo va bien. Tienes que animarte, toca esto y ya verás que te anima. Pero eso no anima. Lo que anima de verdad es que te arrimes a la persona en los momentos de tristeza y acompañes desde la tristeza para que pueda encontrar la alegría si es que la encuentras. Las frases hechas, cada vez que decimos una frase hecha, es como si damos la castañuela o como si tocamos la trompetilla de carnaval. Tenemos frases hechas, muchísimas para dar a los pacientes. De este tamaño, de este otro, muchas frases hechas que hay que evitar. Por eso, estos son instrumentos para las clases, para despertar un poquito el interés y son temas complejos, pero que con algunos ejemplos podemos hacer que llegue a los alumnos. Como por ejemplo, sabemos que la persona que está en conflicto tiene sus capacidades secuestradas. No ve los recursos que tiene para afrontarlo. Entonces, a través del cuidado relacional, que yo llamo, ya no digo relación de ayuda, sino cuidado relacional, que es lo que hacemos los enfermeros, cuidar, las enfermeras cuidar. Pues hacer que la persona pueda descubrir recursos que no veía. Me gustaría que encontraras todos los recursos que tienes para poder afrontar lo que te acontece en la vida. Pero hay más. Estos cursos son para todos, pero quería preguntarte cuál es el papel de la enfermera dentro de esta comisión. Bueno, somos un equipo multidisciplinar. Aquí está la periodista, hay administrativo, hay auxiliares, hay médico. Es un equipo multidisciplinar. Solos no hacemos nada. Pero, como la enfermera es cuidadora, pues debe de detectar especialmente aquellas situaciones que puedan alterar la forma en que el paciente vive su enfermedad. Si hay algo que la altera, la enfermera tiene que responder a esa respuesta emotiva del paciente ante la adversidad. Tenemos el diagnóstico de temor, y tenemos que poner un diagnóstico de temor muchas veces para acompañar ese temor, para quitarlo, para disminuirlo. Y si la enfermera decide que un paciente que va a ser intervenido tiene que estar acompañado, pues tiene que estar acompañado. Es parte del tratamiento enfermero. La enfermera también tiene el diagnóstico de deterioro de la dignidad, riesgo de deterioro de la dignidad. Cuando vemos que alguien no trata adecuadamente a un paciente, ahí lo que ocurre es que esa persona que no trata bien a ese paciente, por desconocimiento, por lo que sea, esa persona, su dignidad se está deteriorando. No la del paciente, la del profesional. Por lo tanto, tenemos que poner medidas para corregir ese deterioro de la dignidad del profesional, porque el paciente siempre tiene la misma dignidad. Y por último, ¿cuáles son los proyectos de esta comisión? Bueno, hemos conseguido muchas cosas. Lo que pasa es que quizá hayan pasado muchas de ellas desapercibidas, pero en este momento estamos en ello, y además con el apoyo de gerencia y de la dirección de enfermería, pues por ejemplo, se ha propuesto el crear una sala donde puedan permanecer personas que han donado los órganos de un ser querido mientras se realiza el explante, que puedan tener un espacio acogedor. Hemos propuesto que los pacientes puedan estar siempre acompañados. Hemos propuesto y se ha conseguido que la UCI neonatal sea de puertas abiertas. Felicidades al servicio de pediatría. La pediatría siempre es pionera en la humanización. Esperemos que con el tiempo la UCI de adultos pueda ampliar sus horarios, porque en los peores momentos de mi vida necesito la presencia y la cercanía de algún familiar, de algún ser cercano a mí. No me dejéis solo en esos momentos. Para mí es importante. Tenemos que cambiar cosas. Humanizar es traer la música a una UCI. Ya lo están haciendo en otros sitios. Aquí también lo estamos haciendo con los pacientes psiquiátricos. El otro día hubo un concierto de flauta. Pero claro, lo entendemos como una cosa habitual y normal. Pues es mucho más de lo habitual, porque no es lo frecuente en la mayoría de hospitales. El dar un concierto de flauta en la música ayuda a recuperar la salud. Y sobre todo, luchar, porque entre todos nos saludemos y saludemos a todos, porque saludar es dar salud. Simplemente con eso ya estamos haciendo una labor importante. Ojalá puedan llevar a cabo estos y otros proyectos que, al fin y al cabo, van en beneficio de toda la comunidad hospitalaria, en beneficio de todos. Muchas gracias. A vosotros. Esperamos que en esta comisión vayan aportando los profesionales ideas para ayudarles a ellos a que se consigan.